Mis ojos no me sirven Cuando planeo vencer Mi corazón se deshace Pero estoy bien No importa lo que hagas O sientas al respecto A veces no es tan triste Una emoción Una emoción Una emoción Está bien Cuando podés sentir Está bien Aunque no esté tan bien Esto es Una contradicción Pero ya No me importa Si no es verdad De verdad No nos cubre De todo lo que vemos Tu amor altera Todo Cuando se va No llena No llena El vacío No rompe Mi apatía No me hace Menos con todo No me hace Mal No me hace Mal No me hace Mal Mal Está bien Cuando podés sentir Está bien Aunque no esté tan bien Esto es Una contradicción Pero ya no hay patas en realidad Está bien cuando podés sentir Está bien aunque no esté tan bien Esto es una contradicción Pero ya no hay patas en realidad Está bien cuando podés sentir Está bien aunque no esté tan bien Esto es una contradicción Pero ya no hay patas en realidad 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 Con el tiempo no solo creces Sos amable Pero me acusas nuestras vidas En un tobogán la apatía No se siente bien Nos herimos Pero sin pensar Nos reímos Una vez al mes Somos fotos En una pared Desextraña La felicidad Soy yo En el otro lado Venir O decirme algo Estoy Un poco apartado Lo que quiero Y yo Lo que quiero No me quieran ganar Desalén 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!